¡Hola, pipis! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo notibarrio, babies. Bienvenidas, bienvenidas, bienven... ¿Qué hace la coreo? Bueno, gordis, hoy vamos a hablar de un notibarrio muy especial. ¿Por qué? ¿Viste cuando decís no hay que ser chusma, no hay que meterse en la vida ajena, no hay que tiqui, 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 chusmerío, conventillo, conventillo? Bueno, bueno, a veces sirve, ¿ok? Hoy nos reivindicamos las chusmas, carajo, porque si acá, en esta historia, no hubiera existido, ¿hubiera o hubiese? No sé. Una chusma, esto no sucedía, ¿ok? Y hoy no teníamos notibarrio. Así que fuerte el aplauso para la chusma. ¡Chusma, chusma! A re que nunca vi el chavo, en serio, nunca vi el chavo. Ya sé, no me critiquen. Bueno, esta es la historia de una pipi que es la protagonista... No es la protagonista esta historia, pero a la vez es la protagonista. O sea, no es la protagonista, bueno, no se entiende, querida, lo que estás diciendo. Pero como que no es la protagonista, pero nos trae un notibarrio en donde ella tuvo una participación muy activa para mi nivel coprotagónico. Antes de empezar, como siempre, ya lo saben, se suscriben, activan la campanuli y toda esa verga. Pongan like, es muy importantilidísimo que lo hagan. Porfisdorfis, no les cuesta nada, es un click. ¡Gracias! Y toda la verga y arrancamos. Hola, Pipina Reina, soy Yuli. Podés decir mi nombre. Yuli, te amamos. Te escribo desde Neuquén y te sigo desde el 2020. A micha me salvaste en pandemia. Quiero que lo sepas. Mi amor, te abrazo. Soy de las que te escucha tipo podcast, mientras limpio y cocino. Y mi novio acota su opinión de los mails. Amo esa dinámica que se da entre pipiparejas. Que se hacen los que hay, esos videitos que ves, después se re enganchan en la historia, ¿eh? No se hagan, loquís. Primero que nada, besote enorme a las pipis neuquinas. ¡Fuerte el aplauso, Neuquén! Pongan me gusta, suscríbanse, campanuli, los nombres están cambiados. Arranco, dice. Prepárense para esta historia espectacular. En el año 2015, yo daba clases de inglés para hacer unos mangos mientras le metía pata con la carrera. Ay, ella bilingüe, la amo. De todos mis alumnos, una era Filomena, mujer de 30 años. Muy coqueta, pero muy inocente. Filomena somos todas. De esa gente sin malicia y que todo el mundo caga y solo querés abrazarlos y que no les pase nada más. Ay, la amo, ya me caen bien todas las protagonistas de esta historia. Ella estudiaba para ser tripulante de cabina. De canina, iba a decir. De canina, de perritos, tripulantes. De cabina, de cabina. Lo que, mal llamado azafata, digamos, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y soñaba con algún día ser piloto de avión. Cuestión. Un día me cuenta en inglés que había conocido a un piloto que trabajaba para la aerolínea Emirates. No sé si se pronuncia así. Disculpen. Me mata porque, claro, la clase de inglés, sobre todo si estudias conversación, ella es la que sabía inglés. Yo no hablo un culo. Hello, how are you? Pero presta a contar chusmerío. Porque tenés que hablar en inglés y contás cosas de tu vida en inglés. Because tenés que practicar. Entonces te chusmec todo. All. All chusmerío. Amo. Me encantaría si yo supiera inglés, me iría a las clases de inglés de conversación y escuchar que chusmean. Pero como no entiendo, no voy a entender nada. Bueno, cuestión que conocí un piloto. Voy a anotar. Paren. Pipi, profe inglés. Hasta acá vamos así. Pipi Neuquina, profesora de inglés. Su alumna Filomena, estudiante de tripulante de cabina, conoce a un piloto de una aerolínea muy top y le va contando a la profe de inglés, in English, the fracaso amoroso to be continued. Arre. Ella me iba contando con el tiempo lo que él le decía y cómo avanzaba la relación a distancia. Un día me cuenta que él iba a viajar a verla porque justo venía a la Argentina. Y después de eso, la empiezo a anotar tristona. ¿Qué pasó, Filomena? Y me cuenta en detalle todo. Ya llevaban casi un año hablando. Él va a verla e insiste en tener relaciones y se va. O sea, el chabón fue, la puso y se fue. ¡Bárbaro! Ahora bien, se pregunta la Pipi cuál chusmeta. ¿Por qué tanto esfuerzo para ponerla? Los pilotos deben tener un relevante seguro, piensa la Pipi. Porque, claro, convengamos que el chabón tuviera una relación a distancia durante un año sin conocerse personalmente. Cuando se conocen personalmente, el señorito pone la berenjena dentro de la casita de Filomena y se toma el olivo. Y vos decís, piloto, ¿para qué? Guay. No, guay es por qué, ¿no? Bueno, no sé cómo se dice, ¿para qué? Pero guay. Tanto, circus, al dopen. Voy a dejar de intentar hablar inglés porque ya, evidentemente, no. Ya agoto. Agoto con el tema, ¿no? Ya lo sé. What a dress. Entonces, la Pipi, ante esta duda de, ché, ¿por qué el piloto tanto esfuerzo solo para agarchar? ¿Qué hace? Empieza a investigarlo. Y vos dirás, ¿por qué la profe de inglés está investigando al chongo de la alumna? Porque es Pipi, gordi. Porque es Pipi. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarla? Si al final van a ver cómo termina esta historia. Yo no quiero apoyar. Pero casi que lo estoy haciendo. Como siempre, todos los videos. Disculpen, soy esto. Resulta que el señor tenía un perfil de Facebook para Filomena específico. Donde una amiga de él siempre le comentaba y vivía subiendo fotos de aviones y cabinas y paisajes de los Emiratos Árabes. Pero a la vez, pay attention, please, tenía otro perfil de second perfil en donde se veía que el chabón vivía en Córdoba y trabajaba en una radio de mala muerte. ¿Pero qué te haces que estás en los Emiratos Árabes? ¡Ridículo! Entonces, vamos así. La profe de inglés investiga al piloto chongo de su alumna cual chusma y descubre que había dos Facebook. Ay, me olvidé poner el dos. Párenme. Facebook 1 piloto con la amiga esta que le comentaba cosas de aviones que no sé qué que esto que lo otro. Facebook 2 Córdoba radio. Vos decís ¿qué tiene que ver el culo con la memoria? No sabemos. La foto del perfil trucho era él en uniforme de piloto y estaba más trucada que la mierda y vivía subiendo cosas con lenguaje técnico de aviones. Filomena, ¿no te diste cuenta que la foto del perfil era rara? Filomena, ¿no te diste cuenta que te estaba cortada la cabeza? ¿Era la carita de él en otro cuerpo? No, o estaba muy bien hecho el Photoshop o Filomena peor que yo, te digo. Con el mayor tacto del planeta le transmito esta info a Filomena. Qué raro para Filomena que te llame la profe de inglés para decirte que tu chongo te está mintiendo. Es una cosa rarísima que me encanta te digo. Me voy a anotar en inglés para que la profe me pase data. Ella desolada me pasa las fotos que le pasaba a él por WhatsApp de cabinas de avión y demás y eran todas sacadas de Google. Me mato, me mato, Filomena, no. Te abrazo a Micha, te creo, hermana. Y ahí ella me confiesa que él había sido su primera vez y que no se habían cuidado. No, 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 Filo, no, Filo, me quiero morir. La contuve como pude a mis escasos 19 años. Claro, porque la pipi profe tenía 19 y Filomena tenía 30, pero la pipi profe tenía más calle. Había vivido más en los 19 que Filomena en todos sus 30, te digo la verdad. Se fue a hacer todos los análisis y por suerte estaba todo bien. Me alegro, espero que no sea periodo de ventana, que se nos vuelva a hacer por las dudas. Pero yo necesitaba chequear más, dice la pipi, porque ya lo dijimos, chusmas, somos todas. Y teniendo en cuenta las fechas que él supuestamente llegó y partió de Argentina. Comprobé si había votado o no. Sí, dice, una puede ver un registro en internet y solo con el DNI, el cual rastré de otra página, si una persona votó o si tiene una multa por no votar. Y él sí había votado en Córdoba. Ok, sos hacker, boluda, qué miedo, le investigás los datos a la gente, amor. ¿Eso es legal? No lo sé. O sea que dudo ampliamente que ese viaje haya existido. Ja, ja, ja. Pobre Filomena, no nos riamos, no. Para mí él nunca salió de Córdoba, amor. Era todo mentira, él estaba acá en Córdoba haciendo radio y decía que era piloto y estaba en Emiratos Árabes, pero para mí nunca fue, nunca pisó Emiratos Árabes, no sabemos ni dónde queda. Investigué su entorno, su trabajo, todo. Porque chusma, pero productiva ella, no se quedó con la data, eh, la liviana, la superficial, no, querida a fondo. Ella debería ser detective privada. El chabón era una farsa, absolutamente. O sea, era todo mentira, no era piloto, no era una mierda, Emiratos Árabes, métetelo en el orto. Y bueno, ella le cortó por WhatsApp y nunca más hubo publicaciones en la cuenta del piloto ni en la de su amiga, que estoy más que segura que también era él. Chicas, qué miedo. Porque encima, viste que siempre te dicen revisar las redes sociales a ver si tiene amigos y se comparten cosas. No, se hizo 42 perfiles para tener un millón de amigos a Roberto Carlos, este hijo de puta. Todo trucho. Dice, a Filomena le costó bastante reponerse. Y sí, mi amor, encima fue su primer hombre, yo me muero. Pobrecita, la quiero, la quiero abrazar, traigan la casa, vamos a tomar una leche chocolatada, algo. Pero pudo con ello, dice, me gusta, me gusta que haya podido. Filo, estamos con vos, reina. Y también aprendió a ser un poco menos inocente. Y del piloto, no se supo nunca más nada. Nunca le respondió. Ah, todo el planteo que ella le hizo por WhatsApp de listo, chavos, es un trucho, me voy, nunca se lo contestó el chabón. Ni siquiera se esforzó en continuar la mentira. No, para mí se fue a buscar otra, se armó otro perfil, otra profesión, otra amiga, otra víctima. Qué miedo, me vas a acordar al de la serie de You. ¿La vieron? Espectacular. Así que bueno, pipi, muchas gracias por leerme. No, 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 amor, gracias a vos por habernos traído este excelente notibarrio que me parece muchísimo. Piloto trucho, ¿pero por qué no te vas a lavar el pito? Sucio que debes tener, como tu conciencia, inmundo. Bueno, si lo llegas a subir, avísame por fin, ya le avisé, no se preocupen y te quiero mucho, mi chat. Yo a vos, mi reina, gracias por esta data. ¿Y sabes qué? El piloto se fue y era la puta madre que lo remil reparió porque hay cosas que hay que decirlo. ¿Cómo? Tiene todo. Pero ¿cómo puede ser tan cara dura, boludo? Te haces el piloto de avión. Para mí igual estaba obsesionado con el tema del piloto de avión porque publicaba cositas técnicas, entonces alguna información debía estudiar el chico, algo debía saber y se hacía pasar por su amiga que también le compartía cosas. Por ahí era la vida que el chabón quería tener. Bueno, ¿sabés qué, Roberto? No podemos seguirte en esta farsa. Anda por la vida que querés tener y listo. Trata de no cagarnos la vida a los demás con tus frustraciones. Gracias. Pero bueno, michas, esto ha sido todo. Cuéntame qué onda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usaba el mismo perfil para todas las víctimas que cayeran en sus mentiras de chamuyo para ponerle y rajar? ¿O se iba haciendo diferentes profesiones? Y en el medio también aprendió un montón el chabón porque de piloto tuvo que aprender un montón para postear todas esas boludeces en nombre de él y en nombre de su amiga ficticia. Pero a la vez la pipi dice que ese perfil nunca más tuvo actividad. Entonces por ahí se hizo otra cuenta en la que era ingeniero y se chamuyó a otra y aprendió un montón de ingeniería. Andás a ver. Qué sé yo, autodidacta el hombre. Pero bueno, amoras, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos vemos mañana. ¡Adiósito! No, tiré todo. ¡Gracias!